Gracias por conectarse a nuestro vídeo Estrategia semanal. Los activos de riesgo continúan fuertes. Mientras las bolsas se acercan a máximos, sin llegarlos a romper en Estados Unidos y con Europa tomando liderazgo en las últimas sesiones, es interesante destacar el movimiento de los bonos de estos últimos días. Hasta ahora, en los últimos meses, los tipos de interés a largo plazo nos han estado enviando una señal de falta de crecimiento futuro y, por lo tanto, una indicación bastante contradictoria con el rally de la bolsa. Esta tendencia se ha comenzado a revertir ligeramente desde principios de este mes. Aunque ha sido todavía de una manera bastante suave y es pronto para sacar conclusiones drásticas, pero por lo menos el bon alemán ha abandonado el terreno negativo y se sitúa ya con una tir positiva en cuatro décimas. Además, el bon americano a 10 años, al 2,58, con la mejora de 20 puntos básicos, ha vuelto a poner la pendiente de la curva 10,3 en positivo. Con los principales nubarrones aparcados, el aplazamiento del Brexit y del acuerdo comercial y los primeros indicadores de estabilización en China, como el crecimiento del crédito, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos en un momento donde toda la subida de las bolsas se ha hecho en un entorno de revisiones a la baja de los beneficios empresariales y, por lo tanto, a costa de un encarecimiento de los PERES, que en el caso del SP500 está a 17 veces beneficios. Más allá del crecimiento negativo de los resultados de sus empresas, en este trimestre, para el total de 2019, el consenso ha pasado a descontar un crecimiento de beneficios del 10% a comienzos de año al 3,2% actual. Por lo tanto, cualquier subida adicional del mercado tiene que venir necesariamente acompañada de una mejora de beneficios. Y esto no parece fácil, viendo las presiones en márgenes y, sobre todo, la difícil comparativa con los números de la reforma fiscal que entró en vigor justamente el año pasado. A corto plazo, hay que decir que vemos pocos catalizadores para que la dinámica fuerte y aburrida del mercado pueda cambiar mucho. La macro que se publica, concretamente esta semana, hay que decir que es poco decisiva. Mañana en Estados Unidos los bienes duraderos mejorarán frente al mes pasado y el viernes, también en Estados Unidos, conoceremos el PIB del primer trimestre, que estará en el entorno del 2,2%. En las regiones como Alemania, donde la desaceleración macro ha sido más pronunciada, no será hasta mediados de la próxima semana, cuando con los datos en manufactureros, podremos empezar a atisbar si se revierte la tendencia negativa de los datos macro de los últimos meses. Con todo esto, ¿cómo vemos los mercados de cara a los próximos días? Bueno, pues con pocos detonantes para que la tendencia en el corto plazo pueda cambiar, de una manera muy contundente. Pero pienso que tras el rally merece la pena mantenerse cauto. No olvidar los niveles de valoración actuales, y salvo emergentes como China, donde pensamos que las sorpresas positivas continuarán, no añadiríamos riesgo a estos niveles. No olvidar los niveles de valoración actuales,